Aunque los niveles de río Sinú son bajos, los organismos de socorro volvieron a disparar las alarmas. Esto quiere decir que los aguaceros caídos en las últimas 48 horas puede ocasionar aumento de los niveles de una de las principales fuentes fluviales del departamento de Córdoba como es el Sinú. En otros ríos, como el Magdalena, ya se han registrado algunas inundaciones. Estas crecientes afectarían también algunas regiones ubicadas en la parte limítrofe del departamento de Sucre y Córdoba. En Magdalena, por ejemplo, puede ocasionar problemas en ciénegas como la de Ayapel. El río Sinú tiene niveles bajos, pero el San Jorge empezó a aumentar sus niveles en las últimas 48 horas. Todas las zonas ribereñas de esta fuente natural se encuentran advertidas. Muchas gracias. Una situación preocupante afrontan por lo menos 200 familias que durante años han dependido de la pesca. Aquí en el municipio de San Bernardo, el viento es una costanera. Estamos con Medardo Díaz, uno de los pescadores. Medardo, ¿por qué la escasez de pesca? Yo pienso que debe ser por los malos vientos, por el malo tiempo de los fenómenos que se dan. Los peces no llegan a las orillas de los sitios de pesca. Y entonces, ¿están pasando ustedes dificultades? Claro, porque nosotros vivimos de eso. Anteriormente, ¿la gente sí dependía mucho económicamente, lograban el sustento de la familia? Sí, señor. De eso ahorita estamos mal, porque no hay pescado. Los pesques están en la ciénega y en la ciénega traen muchos amarros. Como dice el hombre, la gente que no está organizado no lo quieren dejar pescar en la ciénega y eso es lo que estamos buscando, que ustedes nos ayuden a eso. Bueno, de pronto la visita de los señores de la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura puede ser una alternativa, pero mientras tanto, muchos muchachos que desarrollaban faenas de pesca en San Bernardo del Viento, hoy en día están buscando qué hacer en otra actividad. Algunos de ellos están dedicados a la albañilería. Lo que piden ellos es que haya presencia del Gobierno Nacional con algunos programas que permitan alternativas de trabajo, porque del pescado que dependían en estos momentos prácticamente está cero. Y con este repaso de noticias regionales, nosotros llegamos a la parte final. A ustedes mil gracias por acompañarnos. Estaremos en punto de las 6.30 de la mañana, este 1 de diciembre, con más información. Feliz noche para todos. Gracias por ver el video.